Hoy vamos a sumergirnos en un pasaje del Evangelio que nos desafía a preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Dios en medio de nuestras ocupaciones diarias? Estamos tan atrapados en el hacer, ¿qué olvidamos lo más importante, estar con Él? Acompáñenme mientras reflexionamos sobre la historia de Marta y María, y descubrimos juntos cuál es la parte mejor que Jesús nos invita a elegir. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo. Con quesaño perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí quince días con él. De los otros apóstoles no había ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea, solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Salmo responsorial A cada estrofa del Salmo respondemos, Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has plasmado portentosamente. Porque son admirables Tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos. Cuando, en lo oculto, me iba formando. Y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. El Evangelio de hoy nos lleva a un pequeño pero profundo encuentro entre Jesús y dos hermanas, Marta y María. Este pasaje, aunque breve, está cargado de una enseñanza que toca el corazón de nuestras vidas diarias y nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. En Él, encontramos la eterna lucha interna entre el hacer y el ser, entre la actividad febril y la quietud, entre lo urgente y lo verdaderamente importante. En medio de nuestras rutinas cotidianas, nos habla de una verdad que a menudo olvidamos, solo una cosa es necesaria. Jesús llega a una aldea y es recibido por Marta en su casa. Desde el inicio, se nos muestra el carácter servicial de Marta. Ella es una mujer activa, ocupada, preocupada por atender a su invitado, como cualquier buen anfitrión haría. Esta actitud no es mala en sí misma, al contrario, el servicio es una parte fundamental del mensaje cristiano. Jesús mismo dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Marta refleja esa actitud de entrega. Sin embargo, el problema surge cuando el servicio, la actividad externa, empieza a consumirla al punto de generar la ansiedad y frustración. ¿Cuántas veces nosotros, como Marta, nos encontramos atrapados en la vorágine de nuestras responsabilidades? Nos preocupamos por cumplir con las expectativas, por asegurarnos de que todo salga perfecto, por no fallar en ninguna tarea que nos hemos impuesto o que creemos que los demás esperan de nosotros. Y, en medio de todo ese trajín, nos sentimos solos. Vemos a los demás, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, y nos preguntamos por qué no hacen tanto como nosotros. ¿Por qué no sienten la misma urgencia? ¿Por qué no se preocupan tanto como nosotros? El corazón se carga de resentimiento. Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir, dice Marta. Este reclamo es profundamente humano. ¿Cuántas veces le hemos dicho algo similar a Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido que la carga es demasiado pesada y que estamos solos en llevarla? Aquí es cuando Jesús responde, con una dulzura innegable, pero también con firmeza, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. Este es un llamado directo a nuestro corazón inquieto. Jesús no está minimizando el trabajo de Marta. No le está diciendo que lo que hace es irrelevante o innecesario. Pero si le está recordando, y nos recuerda a nosotros, que hay algo que tiene prioridad sobre todas las actividades, algo que no puede ser postergado ni dejado en segundo plano, la relación con Él. María, en cambio, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Este es el modelo que Jesús elogia. María ha optado por detenerse y centrarse en la presencia de Jesús. No está preocupada por lo que falta por hacer, no se angustia por las tareas pendientes. En lugar de ello, está absorta en la enseñanza del Señor, en la contemplación, en el encuentro íntimo con el Salvador. Jesús dice que ella ha escogido la parte mejor, y que esa parte no le será quitada. Aquí hay una enseñanza profunda sobre el equilibrio que necesitamos en nuestras vidas. La sociedad moderna valora la productividad, el rendimiento, la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Ser ocupados, estar siempre activos, parece ser una señal de éxito. Pero Jesús nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Nos invita a entender que la vida no se trata sólo de cumplir con nuestras tareas, sino de encontrar momentos para detenernos, sentarnos a sus pies y escuchar su voz. Es cierto que hay que trabajar, es cierto que debemos cumplir con nuestras responsabilidades, pero no a costa de nuestra paz interior. No podemos permitir que el activismo nos robe la alegría de estar en la presencia de Dios. Marta y María nos presentan un contraste que muchas veces enfrentamos en nuestras propias vidas, el deseo de hacer más y la necesidad de ser más. Hacer mucho es importante, pero lo que realmente transforma nuestra vida es el encuentro personal con Dios, la experiencia de estar con Él y dejarnos guiar por su palabra. Jesús nos recuerda que, al final, sólo una cosa es necesaria. Esta frase nos confronta, porque muchas veces creemos que hay mil cosas que son urgentes, que sin nosotros el mundo se detendría, que no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que lo único verdaderamente necesario es nuestra relación con Dios. Todo lo demás pasa, todo lo demás puede esperar. El amor de Dios es lo único que permanece. Cuando nos detenemos y le damos a Dios el primer lugar, cuando, como María, nos sentamos a sus pies y escuchamos, algo cambia en nosotros. De repente, todas nuestras preocupaciones comienzan a verse de manera diferente. No es que las responsabilidades desaparezcan, pero nuestra manera de afrontarlas se transforma. Deja de haber una urgencia desmedida, un estrés constante, porque comprendemos que no estamos solos en esta vida. Dios camina con nosotros, y cuando ponemos todo en sus manos, el peso se aligera. Este pasaje también nos enseña que la escucha activa y la contemplación son formas de servicio a Dios. A veces creemos que servir a Dios implica estar siempre haciendo algo, moviéndonos de un lado a otro. Pero Jesús nos muestra que, antes de servirle activamente, necesitamos nutrirnos de su palabra, necesitamos llenarnos de su presencia. Solo desde ese encuentro profundo con Él, podemos salir al mundo y servir con un corazón renovado y lleno de paz. Es importante preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que, en medio de nuestras actividades, nos detuvimos para escuchar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una pausa en nuestra vida para sentarnos a los pies de Jesús y simplemente estar con Él? Quizás, como Marta, hemos estado tan ocupados que hemos olvidado lo esencial. Quizás hemos permitido que el ruido del mundo ahogue la suave voz de Dios que nos llama a la calma, a la paz, a la intimidad con Él. El desafío que nos presenta este Evangelio no es dejar de trabajar o dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Más bien, se trata de encontrar ese equilibrio entre el hacer y el ser, entre el trabajo y la oración, entre la actividad y la contemplación. Nos invita a recordar que no somos esclavos de nuestras obligaciones, sino hijos de un Dios que nos ama y que desea que primero lo busquemos a Él. María no estaba haciendo algo espectacular, simplemente estaba escuchando. Y eso fue suficiente para Jesús. A veces, creemos que tenemos que hacer grandes cosas para agradar a Dios, pero este pasaje nos recuerda que lo más importante es nuestra disposición a estar con Él, a escucharle, a ponerlo en el centro de nuestras vidas. Podemos tomar muchas decisiones a lo largo del día, pero hay una que debe estar por encima de todas, elegir la parte mejor, como lo hizo María. Esa parte mejor es Dios mismo. Es darle a Él nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra atención. Y cuando lo hacemos, todo lo demás se ordena en su lugar. El Señor nos llama hoy a detenernos un momento, a dejar de lado nuestras preocupaciones y nuestros afanes y a sentarnos a sus pies. Nos invita a descansar en su presencia, a escuchar su palabra, a confiar en que, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, todo lo demás se dará por añadidura. Nos recuerda que, aunque el mundo nos empuje a hacer más, lo único verdaderamente necesario es estar con Él. En un mundo que constantemente nos exige más, que valora la productividad sobre el descanso, que nos empuja a creer que somos valiosos sólo por lo que hacemos. El Evangelio de Marta y María nos ofrece una alternativa radical. Nos invita a detenernos, a reorientar nuestras prioridades, a recordar que sólo una cosa es necesaria, la relación con Dios. Todo lo demás, por importante que parezca, es secundario. Que este Evangelio sea un llamado a nuestros corazones para no perdernos en la actividad y la preocupación, sino para encontrar momentos de quietud, de escucha y de comunión con nuestro Señor. Y que, como María, podamos elegir siempre la parte mejor, sabiendo que esa elección nos llenará de la paz y el amor que tanto necesitamos. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.